avatar el camino del agua con esta fui un poco engañado porque había leído una reseña de un chico no me acuerdo cómo se llama pero está en twitter o algo no hablo mal de ellas dijo que estaba bien que no le importaba ser una película más de espectáculo y bla 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 pero cuando la bici si es que de esperando un poco más de avatar the way of the water of water el camino del agua si se nota mucho que james cameron le encanta el mar le encanta el agua le encanta el mar le encantan las ballenas y que odia mucho a los pescadores japoneses vemos como le corta el brazo 1 y dije algo curioso también es que uno de los pescadores era asiático así que no sé si sea un poco un corazón de los pescadores japoneses que creo que son los que las pescan y así y así no sé eso es lo que yo vi qué más da también algo que no te es que decían mucho el nombre de james zulli no sé si fue un poco en respuesta a muchos comentarios que decían que no recordaban cómo se llamaba el protagonista de la primera película yo tampoco me acordaba de cómo se llamaba la verdad pero después de ver esta se te queda grabado en la cabeza james zulli y es un poco está como que hay nada tampoco es tan interesante su personaje ahora yo creo que lo interesante son sus hijos en especial de esta chica que es la que protagoniza el póster de la película vale la pena ver avatar a discutir si vale la pena es un poco no no es tan fácil decidir esto vale la pena verla bueno así cuando es una película buenísima si lo dices casi sin pensarlo pero con avatar el camino del agua es una película que es da un poco igual si la ves o no la puedes ver un día en el canal 5 o en el 7 ya no sé en qué canal pasen películas y no creo que pases un mal rato pero tampoco vas a tampoco va a cambiar tu vida ni nada de eso así que da igual la verdad si la ves o no creo que el único interesante de lo que vale la pena hablar de esta película es del box office que es lo único que ahora no sé en un tiempo para que se ha hecho muy de vamos a hablar de los números de cuánto recaudó una película lo hacía mucho en los foros en estados unidos o de habla no bueno no de estados unidos pero en los que hablan inglés lo veía mucho y ahora eso como que sea contagiado en las comunidades de habla hispana o de habla en español y si sorpresivamente logró estar creo que ahorita al día de hoy 1 de febrero es una de las películas de las cuartas que más dinero ha recaudado en comparación de infinity war de spider man no way home creo que también ya le superó esas dos y esas dos me gustaron más que ésta pero porque me gusta más los superhéroes supongo y porque me gusta más el hombre araña que de lo que me gusta avatar y su mundo con avatar siempre me han gustado más los animales que los navi está curioso no se ven están buenos los animales siempre me gusta su diseño y un poco supongo que en esta exploran bueno no sé si exploran más o no creo que ya estaba en la primera no me acuerdo de el universo del planeta o la luna esta en la que están que según tiene vida y es como un ser consciente y eso podría estar interesante pero ya lo vimos en el guardianes de la galaxia así que quien sabe que quiere hacer James Cameron con las otras tres o cuatro películas que vayas a hacer en la galaxia. qué scratching pero el avatar pero por el momento si no es una mala película que sea un poco larga y hasta a eso no se les siente tanto el peso de su duración pero tampoco la recomendaría esta película a nadie de verdad y no me recomendaría a nadie ni siquiera a los que dicen solo quiero un entretenimiento barato Solo quiero entretenerme, solo quiero apagar mi cerebro Para esas personas Les recomendaría Turbo Kid Que es una película que me gusta mucho Turbo Kid Y posiblemente otras miles de películas Que son más divertidas De ver Y posiblemente A pesar de, ya saben, el bueno contra los malos Y todo eso Y lo simple que es esta película Yo creo que mi aspecto O lo que más me interesó de ella Fue el personaje de Sigurney Weaver Sigurney Weaver A ver si lo estoy pronunciando bien Lo siento, chicos y chicas Que saben como pronunciar nombres en inglés Pero yo no Sigurney Weaver fue, creo que El personaje que ella hace Que es la chica naviesta Porque empieza con un misterio El misterio de que Ella nació del avatar De la doctora Que era un personaje En la primera película Que se murió Y ella nació de ese Navi Que está como En estado de coma Porque ya no tiene mente Porque la doctora murió Así que sí Es un poco misterioso De uy ¿Qué está pasando con esta chica? La ves indagando más Parece que se está conectando Con el mundo Y que tiene poderes Bueno, no tiene poderes Pero que puede hablar Que puede ahí conectarse Con el mundo De otra forma Pero Como que a la película Se le olvida esto A la mitad Y ya no volvemos a saber Nada más de esta chica De Sigourney Weaver Y el enfoque Cambia a uno de los hijos Y por desgracia Los hijos son medio Eh Son medio aburridos Los hijos Y el problema De los hijos Es que los dos Se parecen mucho Y sí tenía Problemas De distinguir Quién era quién Y dije ¿Qué pedo? ¿Quién es este? ¿Quién es tú? Así que estaba quedado Preguntándome Quién era quién Y quién era Lo otro Aunque también se ve Un poco a mi confusión Porque estaba Había ido a un cine nuevo Al que normalmente voy Y a uno de esos cines Medio finillos Eran unos medio finillos Pero los acaban de abrir Y que cada asiento Cuesta como Ciento y No sé cuántos pesos Y que está bien caro Pero Lo curioso es que Tiene buenos asientos Mejores Ay ¿Qué asientos tan buenos tiene? Así que eso me distrajo Un poco de ver la película Si les estoy honesto Estaba pensando más en Me estaba relajando mucho En estos asientos Bueno Tampoco es que estuviera dormido Y cuando voy a ver Este tipo de películas Me enfoco mucho En comprar palomitas Y es lo único que hago Cuando quiero ver una película Que a mí me gusta mucho Y me llama mucho la atención No compro nada de comida Nada de beber No quiero Nada me distraiga De lo que estoy viendo en pantalla Así fue con Suspiria El remake Me acuerdo que la fui a ver Eran las 11 de la mañana Me salté de mi clase De universidad Y me fui a ver Suspiria Estuvo cagado Es una muy buena película Me gusta mucho Suspiria Estuve ahí 3 horas O no sé cuánto dura Pero dura un montón También Suspiria Y no la sentí Nada más éramos Yo y otras dos señoras Así que Suspiria es una película Que recomendaría Sin duda Sin pensarlo A comparación de Avatar Pero como les decía Como que se les olvidó No sé Como que se les olvidó Darle más atención A este personaje De Sigourney Weaver La mitad Y el enfoque cambió A uno de los hijos Que se vuelve El nuevo protagonista Yo creo O se va a volver En las otras películas Pero ya saben Es el típico Oh soy el Incomprendido Bla 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 Estoy solitario Y me alejo Y bla 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 Pero resulta Que yo soy Y puede hacer No sé qué Y bla 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 Supongo que El único propósito Que tuvo el personaje De Sigourney Weaver Es que al final Lo salva con poder Bueno con los animalitos Y todo eso Como había leído Esa reseña De Alonso No sé No me acuerdo bien Como se llamaron Sofías creo Que así Le tengo En buena estima Su opinión Así que dije Ah pues mínimo Avatar va a estar Resente Porque Según él Demostraba así El amor que tiene James Cameron Por el Mar Y dije Quiero ver cómo Demuestra ese amor Por el mar Quiero ver cómo Lo ama Y tampoco Crees tanto Mínimo esperaba Unas así tomas Del agua Bien Bien bonitas Y no recuerdo Y no recuerdo una Que me haya impactado Tanto Y bueno También Creo que esto es Como un Como un Titanic Al final se siente Pero un Titanic Menos interesante Supongo Cuando están peleando Jexol y con Ah volvieron a traer A los Bueno Trajeron Como un clon Al enemigo De la primera película Estaban peleando Y en este Como que barquito O su No sé qué puta sea Estaba hundiendo Y se quedaron Atrapados Ya saben Un poco como Titanic Pero no tiene Esa fuerza Que tenía Titanic No tiene ese Oh Dios mío Que va a pasar Ah Bueno Así es muy buen Director James Cameron Y como ya dije Esta película No es mala Pero Pero no sé No la recomendaría Si la quieren ver Véanla Pero hay mejores cosas Que ver Puedes ver Evil Dead Puedes ver Turbo Keys Puedes ver Películas de Chucky Que son más Interesantes Que ver Que estas mierdas Jeje Bueno A mi me gusta Más Chucky Que esto Tiene como Ese Ese Cheezy Con esa irreverencia Sin querer Es lo más divertido De Avatar 2 Y las pelas Estuvo Supongo que Así algo hay que Respetar De Avatar Es que aún sabe James Cameron Aún sabe hacer Villanos Que Quieras que se mueran Lo más pronto posible Jeje Si me hizo odiar A los que estaban Cazando ballenas Pues Supongo que También odiaría A los que lo hacen De verdad Así que Bien por Avatar No la recomendaría Pero Pero bueno Que más da Si yo la recomiendo O no Megan M3 Gan Imtri Gan Creo que nunca le dijeron así Ahora, el problema de haber visto esta película En español Es que no te puedes distinguir bien Quizás está más carada verla en inglés Que en español Pero es muy X Supongo que no hace daño verla Pero no es una película Está en Se quedó a mitad del camino No es Ni divertidamente buena Ni divertidamente mala Es me Es me Es me Y es una pena ¿Saben? Algo que sí me molestó un montón Y es que en el trailer se ve más divertido De lo que es la película La película es muy normalita Muy genérica No hay nada interesante que Bueno, una que otra cosa Que rescatar Y no sé Es un concepto Divido yo creo Y más cuando ves el trailer Y la muñeca está bailando Y haciendo Cosas raras O sea, yo creo que Tenían la estética Bueno, al mínimo la muñeca Bueno, al mínimo la muñeca se ve bien Pero la verdad que lo ves en la película Es muy aburrida Creo que nada más hay como un momento divertido Es cuando matan al CEO Que es como Cuando al fin se suelta un poco La creatividad en el director Y dijo Voy a que vamos a hacer divertida Esta película aburrida Bueno, no aburrida Pero normalita Esta película Genérica Y ahí la muñeca empieza a bailar Y todo eso Y es como en un pasillo rosa Bueno, no rosa Rosa Pero así con color Porque hasta ese momento La película era muy gris Entonces está bailando la muñeca Y se ve cagado ¿No? Como baila Y mata a este con un Con un machetote Bueno, pero es un machete Y eso era lo divertido Así tenía que ser El resto de la película No tomase tan en serio Porque siento que se toma Demasiado en serio Y no es tan No es tan divertida No Megan Megan es esa persona Tímida Que baila en su casa Que le gusta bailar Pero solo lo hace Solo Y en su casa Y no No nos deja disfrutar A los demás De ese baile interesante Que podría ofrecernos Eso Eso es Megan Para mí El guión es normalito Lo que O sea Tampoco es que importa Tanto si el guión es normal O O Si Que no tenga Algo tan interesante Que ofrecer Si Lo que pones en pantalla Es Lo divertido Demet Ahí está Turbo Kid De nuevo Turbo Kid Porque le gusta mucho Esa película En el que No es tanto el guión Sino Los actores Que tan entretenidos son De ver Y también el director Y el cinematógrafo Que tan divertidos son Para Tomar O grabar Una escena Y luego editarla De una forma divertida Para que se vean Pero no Megan Es una película Muy normal Para El concepto Y Si El que editó el trailer Lo hizo muy bien Sería más divertido El trailer De lo que es la película Y ni siquiera Los momentos Cheezy Bueno Si se coman Matan Al cero Está cagado Al final También sale Un momento En el que La niña chiquita Se pone unos guantes Y Empieza a controlar Otro robot Para jugar contra Megan Y así como te lo estoy contando Suena cagado Suena de euro Pero Luego lo ves En la película Y es como Eh Ok Y se tarda mucho En establecer Pasa como media hora Sin que pase nada Nada Bueno está Es que siento Que le da mucho interés A los personajes Y No sé Para qué Por qué no eres Como maligna Maligna Abre Y boom Directo Oh dios mío Esta es una película Que no se toma nada En serio Y le gusta hacer tonterías Y ahí ves como Matan a alguien Estás como en un pasillo En el que todos Están perdiendo la cabeza Porque algo está pasando Y tú no sabes Que está pasando Pero no Megan Es normal Es aburrida Eh Sí Bueno Media aburrida O que diré yo Que está aburrida Me gusta mucho Decir aburrida Pero nada Es normal Esa es la película Que pasan El 5 O el 7 Y no tienes nada más Que ver Y eh Lo pones nada más Porque sí Pero estamos en la época En la que puedes elegir Que ver Así que Megan Me temo que va Igual en una secuela Alguien más divertido Se encarga de ella Y vemos algo más creado O mínimo No sé Algo más interesante Quizá no tiene que ser divertido Pero algo más interesante De ver Qué pena por Megan Tenía potencial Y eso también Es otra de esas películas Que tenían Mucha Buena crítica O no sé Tenían Adulaban bien de ella Y una vez las ves Y le dices Ay Dios mío Qué está pasando Con la gente Las películas de Marvel Acabaron con el gusto De todos Las películas de Marvel Terminaron ya Por fin Consiguieron Su cometido De Hacer a toda la gente Aburrida Que ahora Alaban Esa película Mierdera Y ahorita que lo piensen Ni siquiera el guion Era tan Bueno Las ideas Que mostraron Son ideas Super gastadas De Uh la I Ah Que se vuelve mala Y empieza a matar a todos Pues no lo hace Ni tan interesante O divertido Porque Este es un ejemplo De lo que pudieron Haber hecho De repente Creo que se vuelve mal De nada Es porque sí Pero también No estaba prestando Tanta atención Estaba jugando Yu-Gi-Oh The Lynx Perdón chicos No deberían de escuchar Alguien Un reseñador Como yo Pero bueno Qué más da Es lo que hay No Son Piches Pero sí Estaba jugando Yu-Gi-Oh Mientras veía esta película Pero ignoren eso Qué más da Sí sí Eh No recuerdo bien Por qué empieza a matar Lo Borré de mi memoria La verdad Pobrecita Memoria Mi memoria Tiene que cargar Mucha información Para estar pensando En Megan Pero bueno Entonces Estaba viendo esta película Y me estaban Ocurriendo ideas De cómo ser Convencente De que una Y empieza a matar Y empieza a matar Bueno Están desarrollando Estos muñecos Y se supone Que se tienen que Catar al niño Así que estaba pensando Oye Qué tal si Por ejemplo Cuando la niña Llega Llega a esta casa De su tía Que la adopta Porque sus padres Murieron Ve unos muñecos Que quiere agarrar Y la tía Le dice que no Porque son de colección Ok Después ya crean A Megan Ella es amiga De Megan Y ahí es cuando Ella agarra Los muñecos Pero le dice No le digas A mi tía Creando como esta Idea de De aprender A mentir De esta IA Para que pudiera Ya saben De repente Empezar a guardar Información De cuando hace Cosas malas O cosas indebidas Y así Explicas Cómo empieza A hacer esto Porque siento Que en la película Es un poco Bueno De repente Esta muñeca Es mala Y mala Creo que es Cuando un perro Ataca A la niñita Que empieza A hacer cosas Raras Pero También pasó Un poco Como de la noche A la mañana De repente Voy a ser mala Y Supongo que eso No me gustó Bueno Ya te lo esperas Es una IA Pero si no te vas A ir por la ruta De Voy a hacer esta película Divertida Así que no tiene que Importar el guión La verdad Pues Pudiste a ver No sé Era Tenía potencial Y lo Desperdicio Lo desperdicio No sé Incluso Leí en Twitter A alguien Que decía Que estaba Mejor Que Malignan Can you believe it? Pueden creer El mal gusto De algunas personas No mames Qué mal gusto Chico Qué mal gusto Avientate Por un puente Yo qué sé Mejor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!